Buenas tardes, Playa de Pontal. Mira, este basurero hay aire libre y de acá vienen ratas baratas y todos los animales indeseables. Por favor, Playa de Pontal, vamos a arreglar un basurero decente como las demás unidades de condóminos de Playa de Pontal. Al final, todos los que viven acá tienen recursos financieros. Vamos a colaborar. Saludos, carna basurera, Playa de Pontal. Horrible, derrumbes, problemas para todos los lados. Ahí está, carna basura. Saludos veganos.